Como sabéis, llevo en Londres desde octubre del año 2022, desde el año pasado, trabajando como especialista de trajes para diferentes marcas. De la primera de ellas, ya os he hablado en un vídeo que ha tenido muchísimo éxito y ha gustado mucho, de la siguiente marca. Ya os hablaré dentro de muy poco, porque dentro de muy poco van a empezar a cambiar muchas cosas. De hecho, os voy a traer una sorpresa, una novedad que creo que os va a gustar mucho y no esperabais, seguramente. Pero vamos a centrarnos en el tema del vídeo, que en este caso, como digo, he trabajado como especialista de trajes, que incluye trajes a medida, trajes de confección, arreglar los trajes, no como sastre, no como costurero, que tengo opciones básicas, pero sí de saber poner los alfileres donde toca, arreglar un traje para luego enviárselo al sastre para que él haga el trabajo. Pero yo de coger ese traje y decir, mira, te queda mal ahora, vamos a arreglar todo esto y ya el sastre me lo arregla, con mis indicaciones y con los alfileres que yo le he puesto. Y además también he vendido todo lo relacionado con trajes, camisas, corbatas, pañuelos de bolsillo, zapatos, e incluso cosas que no tienen que ver con trajes tan específicamente, como puede ser un jersey, una chaqueta de piel. Y en este vídeo no solamente os traigo mi experiencia, sino también la de mi amigo Javier, que lleva más tiempo que yo en Londres, que también apareció en un vídeo que os dejo por aquí, en caso de que no hayáis visto sobre marcas de Londres, en el que él aparecía hablando de la marca Cassiano Carlet, para la que estuvo trabajando durante, si no recuerdo mal, ahora mismo dos años y medio. Luego ha trabajado para Tarbo Nasser, que es la camisería, de hecho, de la familia real inglesa. Luego estuvo trabajando para Joaquín Prats en España durante un año. Joaquín Prats es un sastre también de reconocido prestigio en España, que entre sus clientes posee a Florentino Pérez, por ejemplo, y otros muchos famosos españoles. Y Javier también estuvo trabajando para ellos y luego se volvió a Londres y ahora está trabajando para Drake's, una marca también que no tiene el prestigio de las anteriores, por así decirlo, pero también hace cosas muy finas. Y toda esa experiencia que Javier tiene la he juntado con la mía en este vídeo, en el que os voy a hablar de cómo son los clientes ingleses, de si tienen mayor conocimiento o no que los españoles de moda. Pero antes que nada quiero dejar claro que ambos, Javier y yo, hemos estado trabajando para marcas de semi-lujo. Bueno, en el caso de Javier, más bien más lujo, aunque no el lujo clásico de Louis Vuitton y todo esto, si no me olvido, un lujo artesanal. Vamos, son empresas familiares para las que trabaja Javier y son empresas, de hecho, aunque son caras, de hecho hay una calidad muy, muy desarrollada detrás, sobre todo en el caso de los zapatos de Cassiano Carly, de los que os hablaré algún día si os interesa. Y lo que quiero decir con esto es que el cliente que hemos tenido es un cliente de poder adquisitivo alto, medio alto en mi caso, que no es un cliente realmente, pues no hemos estado trabajando en Primark o en Zara. Y además hay que tener en cuenta que Londres es una actividad muy cosmopolita, que no todos los clientes que hemos tenido son ingleses. Aclarado esto, voy a empezar contándoos cómo es el tipo de cliente que nos hemos encontrado en estas tiendas. Evidentemente, el tipo de cliente puede variar, o sea, varía, en función del nivel adquisitivo que tiene, sus preferencias, sus gustos. Y voy a empezar contándoos la historia que me contó Javier cuando trabajaba para la marca de zapatos. Sabéis que en Londres viven muchos rusos multimillonarios. Es una barbaridad. Bueno, de hecho, en Londres hay muchísima gente con mucho dinero. Si os dais una vuelta por Mayfair, por Chelsea, por Kensington, vais a ver un montón de Rolls Royce, de deportivos por todas partes, de coches con todas las lunas tintadas que no sabes quién va dentro. Y uno de estos rusos multimillonarios, que no voy a decir evidentemente su nombre, pero lo que hacía era, antes de llegar a la tienda, no llegaba él primero. Primero llegaban dos coches de estos típicos Range Rovers, que son grandotes, que tienen las lunas tintadas, aparcaban en la puerta de la tienda, entraba uno o dos guardaespaldas, confirmaban que la tienda estaba vacía, le avisaban a Javier que iba a entrar la persona en cuestión y que en el momento en el que él estuviese en la tienda, pues nadie más puede entrar en la tienda. Entonces, un guardaespaldas se queda en la puerta de la tienda, pasa el cliente, otro guardaespaldas, entran con el cliente en cuestión. Y la tienda, en ese momento, en el tiempo que él decida estar, es para él. No puede entrar nadie, porque se ha puesto un ruso cuadrado en la puerta de guardaespaldas. Y si pasa algún cliente, da igual lo importante que pueda ser ese cliente, que ya podría llegar, yo que sé, otro cliente también súper importante que tendría que esperar fuera, porque ese ruso no va a dejar pasar a nadie. Fijaros al nivel en el que se mueven esta gente. Vamos, que esto no lo hace ni Florentino Pérez, que como he dicho, cliente para la sastería que estuvo trabajando Javier, que sí, se ha tenido una salita aparte, pero en el momento en el que entra la sala de la tienda, se mueve por la tienda, no cierra la tienda para él. Y de hecho, Joaquín atiende a sus clientes, lo habitual en las sasterías es que te atiendan aparte. O sea, es como lo normal, no es porque sea Florentino Pérez que es atendido como aparte, que es lo más normal del mundo. Y de hecho, es lo mismo que hago yo con mis clientes también, donde trabajo haciendo trajes a medida. Y por el contrario, para que veáis personas incluso mucho más famosas, como fue lo que ocurrió en la tienda en la que yo estaba trabajando en Marley, para Paul Smith, el actor que interpreta, Mr. Bean, bueno, el que lo interpreta y que lo ha creado, vino sin escolta, sin nada. O sea, vino así, tranquilo, se dio una vuelta, además, y se fue y no compró nada. Pero sin escolta, sin nada, ni nadie que cerrase la tienda, ni nada de esto. Otros clientes que Javier ha atendido, que no han cerrado la tienda, pero sí se mueven con su escolta bastante cerca, han sido varios dictadores africanos. Y si me vais a preguntar si Javier ha atendido al rey en Tarbo de Nasser, el rey de Inglaterra, que es cliente de la camisería, no. No lo ha atendido porque el rey ya tiene sus medidas guardadas desde hace mucho tiempo y lo único que hace es enviar al mayordomo para todo lo que necesita. Y sí que Javier se ha ido a tomar unas cervezas con el mayordomo del rey de Inglaterra. En mi caso he atendido diferentes VIPs, diferentes clientes especiales en Paul Smith, de los que eran actores locales, gente que yo no conocía para nada y venían tan tranquilos. La verdad que tampoco era gente súper famosa, no era como Mr. Bean. Era gente que de hecho a mí, mi manager me tenía que decir, este es famoso y dale su descuento. Aquí vamos a lo importante, descuentos. Todas estas personas influyentes, importantes, de mucho dinero, pero a Javier nunca le han pedido descuento en Inglaterra. Sin embargo, me ha contado que en España la cosa era diferente. Que incluso, no solamente en España, bueno, que en España era diferente que pedían ese descuento. Sin embargo, el cliente inglés, los clientes, los dictadores y los rusos y los millonarios y todos los demás que Javier ha atendido jamás le han pedido un descuento. Pero sí lo han hecho un par de clientes importantes españoles que Javier tuvo en Tarbola Nasser. Que son personas también con mucho dinero, pero que se ve que les gusta negociar o pedir un poquito, pues demasiado, en algunos casos. Y el caso de Tarbola Nasser es que no hacen descuentos para nada. Y Javier se lo tenía que explicar de, caballero, no hacemos descuento y no hay posibilidad de que yo le ofrezca nada en absoluto. Por el contrario, en mi caso, para Paul Smith, los clientes VIP no pedían nada. Se lo damos nosotros directamente, porque era política de la empresa, darles un 30% de descuentillo. Además así, por lo bajini, en plan de que no se lo decías, sino que directamente le decías, el precio es este. No le decías, te he dado un descuento. No, no, el precio es este. Y en la firma en la que trabajo ahora no hacemos ese tipo de descuentos para nada. De hecho, sí que es verdad que la firma en la que trabajo ahora es un nivel ligeramente inferior al de Paul Smith y tampoco recibimos ese tipo de clientes súper especiales, a pesar de que también trabajo en una flagship, en una de estas tiendas en plan de las más grandes, que tiene la marca en el mundo y demás. Bueno, todas estas historias. Pero no hacemos ningún tipo de descuento, tampoco recibimos ese tipo de clientes. Aún así, he tenido clientes que se han gastado conmigo 12.000 libras, así de golpe, en trajes a medida, y luego 300 y pico en cosas de la colección. Así, sin más. Y no he pedido ni descuentos ni nada. Sí que he tenido algún cliente normalito, que incluso se ha hecho un traje, y me dice, ¿y me haces un descuento? Alguno me lo ha dicho, ¿no? Y yo, la política de la empresa, no hacemos ningún tipo de descuento. Además, ese descuento ahí no tiene ningún sentido. O sea, me estás comprando un traje y me pides un descuento. Bueno, son clientes que además suelen ir por el traje media más barato y piden ese descuento, pues no sé, por ver si cuela. Y esto me lleva al punto número 2, que son los modales. Bien desconocido, o por lo menos es lo que se suele decir, que los modales ingleses, que son diferentes, que aquí la gente tiene muchos modales. Bueno, pues os diré que yo, lo que me he encontrado en Londres, y da igual que sean británicos, que sean de Arabia Saudí o rusos, multimillonarios, bueno, multimillonarios no sé si he tenido, pero sí que he tenido en Polesmith, rusos con mucho dinero, da igual. Los modales han quedado relegados a algo del pasado. Para los británicos igual, sobre todo, también os lo digo, para cuando yo hago medida, tienen que muchas veces pedir una cita, porque yo no suelo estar disponible. Estoy a lo mejor con un cliente en el momento dado, y no puedes venir y hacerte un traje a medida en el mismo momento. Tienes que pedir una cita para más tarde, para otro día, cuando yo tenga un hueco, para que te pueda atender bien. Entonces, cuando tienen esa cita conmigo, que, por ejemplo, se la ponen a las 4 del martes que viene, incluso diría como 2 de cada 10 clientes, lo cual es un 20%, lo cual es bastante, o llegan tarde, o se les olvida que tenían la cita, o directamente no vienen, o no llaman tampoco para decir que la cancelan, tengo que estar yo detrás, llamándoles, va a venir este caballero donde está, va a llegar tarde, o qué es lo que va a ocurrir. Y esto es bastante molesto, la verdad, que ocurra, sobre todo teniendo en cuenta que yo trabajo con citas, y que después de una cita tengo otra, este tipo de cosas que hacen que pueda retrasar al siguiente cliente. He llegado a gestionar a veces a dos clientes a la vez, de tener a uno en un probador, de mirar, voy a hacerte aquí las medidas por aquí, y ahora, discúlpame un momentito, que me voy a buscar un tejido o alguna cosa que le puedo decir, me voy, rápidamente atiendo, acabo con el anterior, porque le faltaba a lo mejor un par de detallitos, lo despacho, y ya me voy con el otro. Pero esto lo he tenido que llegar a hacer, porque si no, no había forma de poder gestionar a ambos. Y claro, lo que yo sí que no puedo decirle, bueno, a veces sí que lo he dicho, pero si el anterior ha llegado tarde, yo no puedo atender tarde al siguiente que llega puntual. Entonces, el tema de los modales de la palabra, para mí, es algo que yo creo que a nivel global, ya es algo que forma parte del pasado, lo cual es una pena, porque realmente la gente deberíamos de tener mejores modales, y sobre todo palabra, de decir, mira, voy a estar aquí a las 5, y voy a presentarme aquí a las 5, si quieres ven a las 4.55, pero no vengas mucho más tarde, y si vienes tarde, si lo tienes que cancelar, avisar. Esto es algo que yo, los ingleses, no he visto que hagan. Son majos, son amables. Evidentemente, nos hemos encontrado con un poco de todo. De hecho, hay una anécdota también graciosa que me contó Javier con el director de la revista The Break, que es una revista bastante importante. Este señor fue a la tienda y le pidió a Javier que ensanchara los zapatos para mañana, o sea, decir, de un día para otro. Y Javier le dijo, lo siento, pero no podemos hacer eso. A lo que este director de la revista le contestó, ¿tú sabes quién soy yo? Y Javier le dijo, pues sí, sé quién es usted, pero a los zapatos les da igual quién sea usted, porque los zapatos necesitan mínimo de tres días, dos días y algo realmente, para poder ensanchar un poco. Incluso cuanto más tiempo se puedan dejar, mejor. Pero en un día no va a notar ninguna diferencia. Este señor se quedó como en plan de, me estás vacilando o algo, ¿no? Porque yo, como mi importancia, y yo como director de la revista, pues vamos, que me deberías de decir sí, sí, los tendremos para mañana, y que luego el tío subconscientemente piense que están ensanchados, pero en realidad no lo están, o algo así pensaba, no lo sé. En cualquier caso, los dejó un día en la horma, y se los llevó al día siguiente, pero eran exactamente, como dijo Javier, estaban exactamente igual, y si le seguirían molestando. Pero estos casos al final son aislados, a gente borde, se encuentran en todas partes, pero por lo general son amables, y son bastante cordiales, en el momento de atenderles, de incluso si hemos cometido algún pequeño error, con el traje, lo que sea, pues he visto que la gente es comprensiva. En este caso, no puedo decir que los ingleses sean bordes, ni nada, lo que sí que les falta es un poco de palabra. Y por todos es también bien sabido, como se suele decir, que los ingleses visten mejor que el estilo inglés, que si esto, que si lo otro, de hecho, yo hice un vídeo sobre el estilo inglés cuando llegué aquí a Londres el año pasado, no el octubre, sino realmente hace dos años, y estuve aquí tres meses y algo, y ahí analicé un poco cómo era el estilo inglés. No ha cambiado mucho mi percepción, pero sí que os diré, por lo general, los ingleses, si hay zonas donde ves a hombres muy bien vestidos, podrías decir incluso que hay más personas bien vestidas, que por ejemplo en Madrid, e incluso moviéndote en barrios buenos, porque os hablo de barrios buenos, en Londres, como he dicho, muy cosmopolita, si te vas a Camden, si te vas al este, vas a ver estilos muy, muy alternativos, gente que viste con cosas muy extrañas, y a eso es un poco a lo que voy, a ese estilo, que aquí, yo sí que os diría que en Londres, la gente, tiene como más estilo personal, más estilo propio desarrollado, no todo el mundo, evidentemente la gran mayoría de personas visten de forma informal, ya sabéis que los jeans, las camisetas y las deportivas reinan el mundo entero, pero esos segmentos, esas personas que viven en zonas determinadas, o que bueno, que tienen simplemente ese gusto, sí tienen como un mejor estilo personal, lo cual no quiere decir que vistan mejor, pero sí por lo menos, si uno tiene un estilo personal, para mí es muy importante, que uno lo desarrolle, que sepa lo que quiere, ya dice bastante de ti, del desempeño, del interés que tienes en lo que llevas puesto, aquí sí que os diría que no es mayoritario, pero sí hay más personas con ese estilo personal, que en otras ciudades, que por ejemplo en Madrid, y esto también se nota a la hora de cuando vienen a comprar, que vienen buscando algo específico, que saben lo que quieren, buscan este producto, busco esto, busco lo otro, con este estilo particular, también lo he visto cuando vienen a encargarse prendas a medida, que vienen con esa idea de quiero esto, esto y esto, algunos no, algunos evidentemente, hay personas que no tienen idea, que se dejan influenciar por lo que yo llevo puesto, ya sabéis la anécdota que conté, que llevaba ropa de mi propia marca, y me decía, pues eso que llevas me gusta, cómo lo puedo conseguir, o me quiero hacer algo como lo que tienes tú, esto me ha pasado también bastantes veces, pero por otro lado, también he visto esos clientes, que saben y quieren exactamente lo que buscan, esto por ejemplo, España, lo veremos, pero sí que es algo que yo creo que tenemos menos desarrollado, en España, no hay tanto estilo personal, también es verdad, cuanto más grande la ciudad, y también que la cultura inglesa, que es más individualista, la gente, tiende a vestirse como le da la gana, y no le importa, no le da tanta importancia, a lo que los demás puedan pensar, más una ciudad tan grande como Londres, que tienes 12 millones de habitantes, si no me equivoco, y esa variedad, también hace la belleza de esta ciudad, pero eso es en referencia al estilo personal, y otra cosa es el estilo inglés clásico, y yo, trabajando para Paul Smith, he tenido estos clientes, de ese estilo clásico, he tenido abogados, de estilo clásico, que se han acabado llevando cosas de Paul Smith, que no son, ese estilo clásico, que también, hay una concepción, de que los ingleses, les gusta lo clásico, en cuanto a colores, pero los ingleses, les gusta también jugar bastante, con el color, no van solo por el azul marino, y el gris, y esto es algo que también, se ve en las calles, no es súper habitual, pero de vez en cuando, como es parte de ese estilo personal, que como acabo de comentar, también te encuentras de repente, alguien con un traje verde, no un verde feo, sino un verde bonito, un verde sutil, que incluso de lejos, parece un azul marino, bueno, no un azul marino, pero si un tono de azul, pero te encuentras luego, alguien con un azul machillón, quizá, y este uso de color, además también lo podemos ver, en la arquitectura, en el diseño, no de las partes exteriores, si os fijáis, los edificios en general, suelen ser grises, o naranjas, o en general, bueno, no le dan como mucha luz, pero juegan mucho, con las flores, con los interiores, con las paredes pintadas de colores, y lo mismo, podemos ver con los trajes, que también puede ser, que se hagan un traje, más discreto, pero luego en el interior, le meten un forro, de un color, mucho más llamativo, pero a la vez sutil, y esta elegancia, sí que creo, que sigue estando, entre los ingleses, luego hay ingleses, que son más cutres, evidentemente, ya sabéis, las chanclitas, y los calcetines, como he dicho, estos eran clientes, de primar de Zara, hablando del cliente, que yo he tenido, y ese cliente, que yo he tenido, tiene ese cierto gusto, por la elegancia, que además yo creo, que ha aprendido, de su padre, de sus influencias, que es algo, que desarrollan, casi de forma natural, esa cierta elegancia, que tienen, y no les verás, además nunca, con mocasines, y traje, y pocas, que en España, se ve bastante, o en Italia, y esto me lleva, al último punto, que es el conocimiento general, que tienen, sobre la moda, conocimiento, que tienen, sobre general, que es una pinza, de un pantalón, y le pregunto al cliente, si quiere el pantalón, con una o dos pinzas, que entienda, donde van a estar las pinzas, que sepa lo que son las pinzas, y que sepa, decidir, si las quiere o no, recomiéndame, para un traje, y yo, pues hace, un traje, si quieres formal, meterle una pinza, meterle una pinza, ¿a qué te refieres, con una pinza, que es una pinza, este tipo de cosas, que alguna vez, me ha pasado, pero muy pocos clientes, no sabían, lo que era una pinza, de un pantalón, de la misma forma, que saben elegir, si quieren una chaqueta, con uno o dos botones, si quieren solapas de pico, o solapas, que no sean de pico, ahora mismo, no me acuerdo, como se dice en español, solapas de muesca, de la misma forma, que tienen conocimientos, sobre tejidos, tanto para preguntarme, la composición, de un tejido, de un traje, que tocan, me preguntan, esto que lleva, y eso, es algo que, se ve muy poco, que te pregunten, al menos, se ve muy poco, yo creo que en España, veremos si es así o no, pero, que no es tan habitual, ese conocimiento, o ese interés, por saber, cuál es la composición, cuál es el gramaje, y aunque sí que tienen desarrollados, estos conocimientos básicos, de tejidos, y de esos diseños, que son cosas muy básicas, no tienen, digamos, un gran conocimiento, de cosas más complejas, como la construcción interna, no saben lo que es, a lo mejor, un half o full canvas, no saben diferenciar, entre este tipo de cosas, cuando les pregunto, sobre la construcción interna, que quieren, o también sobre, los ojales, o sobre detalles, digamos, un poquito más finos, o diferentes, tampoco hay que esperar, que todo el mundo sepa de esto, y es un experto, pero si lo básico, por lo menos, para mí, sí que es importante, que lo sepan, que lo conozcan, que lo tengan que explicarle, a cada cliente, que alguna vez, sí que me ha pasado, con clientes que no tienen ni idea, de nada, y hay que explicarle, de cómo quieres el forno, qué quieres aquí, esto que, al final, muchas veces, incluso lo elijo yo, casi todo, y mira, con esto vas a ir impecable, y ya está, venga, no me hagas aquí, explicarte todo, oye, si me preguntan, y demás, yo he encantado de explicarlo, pero a veces, hay gente que no tiene, ningún interés, lo único que quieren, es como el traje, y bueno, pero hay ciertas cosas, que tienen que decidir, lo que tiene, que al final, creas algo que es para ti, que va a ser propio, y hecho para ti, y esta, es la experiencia, que Javier y yo, hemos tenido, con cientos, diferentes clientes, ingleses, y no ingleses, aquí, en Londres, en las marcas, en las que hemos estado trabajando, dejármelo en vuestros comentarios, en la opinión, de que esperabais, si esperabais que fuese así, os ha sorprendido o no, y nada más, muchísimas gracias, por ver este vídeo, y nos vemos, en el próximo vídeo,